...y técnica, guiando a todos No sé, es que se queja, hombre, si se queja... ...pues le ha dado... Nos ha puesto en medio, se le ha ido... ¡Pero Aleja nos ha fallado! Joder, la canasta de Aleja quería yo Has grabado la falta de Aleja, ¿eh? Sí, la falta de la frustración, que dice... ...Pero Barte Muta para Jaime Muta para Jaime y para el italiano ¿Qué han hecho? Hombre, porque trae... Ya, ya... Es que... ¿Por qué traen qué? No, no, sí, eso ya... ...lo tengo fichado ya, eso No Usted puede decir que puedo hacer lo que quiera ...con mi equipación y mi chaval ...que lo he pagado... ...es calificante, ¿eh? Otro Dos descalificantes ¡Va, Richi! Y venía unos con cinco y creo que venían ocho Que los tire Richi los delitos ¡Hasta que venga! ¡Venga! Sí, 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 sí! ¡Venga con cuatro! ¡Venga! 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 Venga con cuatro así que me voy ya. ¿Puedo hacérmela de mañana? Como de fútbol, jugaba mejor con 10 que conoce. Quinta. 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 A 5 contra 3, ¿eh? Me da pena, me da pena. Bajamos a jugar dos otras. Se lo están buscando porque... ¿Cómo tanto? ¿Por qué? Por culpa derrotido. ¿Otra vez? Un partido no jugará, ¿no? Porque deja unificante por lo menos un partido. No, depende. Depende. Puede que no. Seguramente no creo que tenga... Será amonestación. Baja y fuerte. Pues no sé yo, ¿eh? No, no, no ha insultado. Hombre, para provocar una amonestación. Es que, claro. Es una azurada. Es charles por eso. La verdad que llegue otro le pito otra fata que aplaudo. La descalificante. Va el vídeo de 4.27 ya. No sé si voy a subir esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!